Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaeli. El día de hoy vamos a hacer unas sencillas trufas de oreos. Es una receta muy fácil de hacer que te puede servir para todas tus reuniones. Lee el post de la Biblia que te dejo casi al final de este video. No tengamos miedo de hablar de Jesús porque Él es nuestro Salvador. De Él dependemos. Él nos provee de todo lo que necesitamos. Espero te guste esta receta y vamos a comenzar. Bien, vamos a necesitar 14 oreos, 100 gramos de queso crema y chocolate blanco. Unos 150 gramos para bañarlas. Primero vamos a triturar las galletas. Para esto la vamos a meter en una bolsa y con el rodillo aplastamos. Yo lo voy a triturar en dos veces porque las bolsas que estoy utilizando son pequeñas. Si tienes una procesadora puedes utilizarla y es más fácil y rápido. Una vez trituradas las galletas reserva un poquito para decorar. Y al resto de las galletas le vamos a agregar el queso crema. Y vamos a mezclar con la ayuda de un tenedor. Te va a quedar como una pastita. Formamos las bolitas del tamaño que prefieras. En total a mí me salieron 12. Las llevamos al congelador por 10 minutos para que se endurezcan. Mientras las bolitas están en el congelador vamos a derretir el chocolate en el microondas. Que también lo puedes hacer a baño María. Pero en mi caso más fácil es utilizar el microondas. Lo vamos a derretir en intervalos de 30 segundos. En cada intervalo sacas y mueves. Esto es para que el chocolate no se te queme. Si al final te quedan pedacitos de chocolate con el calor se terminan de derretir. Y comenzamos a bañar las bolitas una a una. En mi caso yo les voy a hacer doble baño. Porque si ves se transparentan un poco. Las llevo al congelador otra vez por unos 10 minutos más. Y luego vuelvo a repetir el proceso de bañarlas. Y antes que se seque decora con lo que prefieras. En mi caso pues reservamos un poquito de las galletas trituradas. Una vez listas las conservamos en el refrigerador. Aquí te muestro como quedan. Es una opción deliciosa y muy fácil para compartir. Ahora sí a comer. Aquí en la cajita de descripción te dejo los ingredientes de esta receta. Y también todas mis redes sociales. Te invito a seguirme. Y si haces esta receta o cualquier otra me puedes etiquetar. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme un like. De suscribirte a mi canal y de aplastar la campanita. Y también de compartir. Gracias. Chao. Chao.